En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañanas, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Otra vez cayó la noche, otra vez la madrugada. Y me faltan tus caricias, y me falta tu mirada, tus abrazos, tu calor, tu cuerpo. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, corazón de piedra, corazón, corazón de piedra.